Hoy empezaron casi como querían, ¿no? Desde el vestuario con el 1 a 0, después se complicó un poco. Sí, sabíamos que iba a ser un partido abierto para nosotros, teníamos que esperar, que hacía el contrario, sabíamos que iban a entrar a desesperarse, y bueno, después que hicimos el primer gol, el peor error nuestro fue hacer el primer gol, porque nos relajamos totalmente, nos convierten en dos goles, y bueno, en el retiempo hablamos un poquito, ordenamos las cosas y salimos a ganar partido. ¿En qué mejoraron el segundo tiempo? El orden, nada más, el orden, la entrega, por ahí ellos estaban jugando una final y nosotros estábamos un poco más relajados, y eso nada más, la predisposición, dar un poco más, nada más, y el orden. Bueno, van pasando fases, ahora hay que esperar, posiblemente sea Corupa y el rival, va a ser otro lindo duelo, ¿no? Que se viene. Sí, sí, todos van a ser, todos van a ser partidos pesados, por algo todos los equipos están en esta instancia, y bueno, vamos a seguir entrenando y peleándola hasta poder llegar a lo más lejos posible. El objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Sí, siempre el objetivo y la esperanza a uno es lograr el ascenso, pero bueno, después uno se plantea distintos objetivos una vez que van pasando las fechas, por bajas que uno tiene y por otras cosas.